Muy buenas amigos, hoy os traemos una jugada histórica, única y yo creo que inédita entre Mágico González y Maradona. Atentos que no tiene desperdicio. Pero antes de verla, dejarme que le dé primero la bienvenida a mi compañero, a mi hermano Daniel León. Daniel, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Hemos hecho investigación de la buena, ¿eh, León? Porque se trata de un partido entre el Barcelona y el Fluminense de los años 80 en el que tanto Mágico como Maradona compartieron equipo y la jugada es que es increíble. Sí, sí, además que se van a volver locos cuando la vean porque son imágenes inéditas que muy pocas personas han visto en el mundo del fútbol. Eso es así que vamos a verla y después la comentamos. Lo que va a intentar ahora Maradona, fíjate, ahí ya recupera... Ahora, ahora, ahora. Ahí va, ahí va. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Ha habido caño, ¿no? De Maradona, Mágico. Jugada para los anales de la historia, eh. Mira, Mágico ahí, tremendo, tremendo. Épico, épico. La verdad es que, fíjate, eh, que son amigos realmente, tanto Mágico como Maradona, pero eso no quita que... Yo no sé, León, ¿qué opinará? Puede haber aquí un poco de conspiración detrás. Le hizo ajustar el caño Maradona Mágico para dejarla en evidencia. No sé qué opinan, no sé qué opinan. Lucha de Egon, ¿no? Dicen que lucha de Egon, ¿no? Que dos gallos no caben en el mismo corral. Es posible, es muy posible. Yo pienso que es posible, ¿no? Claro, es que tal vez también nuestros seguidores nos ayuden a sacar firmeza y veracidad a todo esto. Si es posible que Mágico y Maradona se llevaran bien, pero luego dentro del campo, a ver quién va a ser el mejor. Entonces, en esta escena se puede representar perfectamente todos estos hechos que narramos. Así que vosotros veréis. ¿Veis que Mágico y Maradona luchaban por algo más? No sé, no sé yo, eh. Yo tengo una teoría también, León. Yo creo que lo que puede haber detrás de esta jugada, que en principio puede ser una jugada inocente, pero que se ve claramente que hay un caño de Maradona Mágico, puede estar muy relacionado con el hecho que ya hemos contado aquí en exclusiva, en este canal varias veces, de la conspiración de Maradona, que se cuenta, que llevó a cabo para que Mágico no fichase por el Barça. O sea, aquella historia que hemos contado varias veces, de que Mágico estaba en un hotel con dos señoritas y Maradona le fue a gastar una broma, y que por eso no ficharon al gran Jorge, para que volví a Cádiz. Así que yo no sé, yo lo lanzo ahí. Amigos, ¿qué opináis? ¿Hay conspiración de Maradona contra Mágico? ¿Le hizo este caño para intentar dejarle un poco mal o para intentar quedar él por encima y que no fichase por el Barça? Ahí lo dejamos, ya vosotros decidís. Eso es, así que no olvidéis, suscribiros al canal, darle a like o dislike, si te ha gustado este vídeo, y a la campanita con las notificaciones, y no os perdéis nada, nada, nada de ídolos, porque siempre sacamos muchas cosas para el mundo del deporte y del fútbol. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!